Música Un mar de gente inunda los mercados de Comayagüela a pocas horas de que se celebre la Navidad. Podemos observar que las personas están comprando en los distintos negocios, tanto de verduras, alimentos, ropa, electrodomésticos. Las personas están a la espera de que se agenciarse una buena Navidad para comprar sus estrenos, los comerciantes y también la gente anda buscando qué comprar. Buenas señora, ¿qué tal está? Estamos por la Tribuna TV, anda comprando usted para los estrenos. Bueno, le da un poco de pena a la población. Vamos a ver aquí al comerciante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Luis. Luis, ¿cómo le ha ido la venta? Pues ahí más o menos luchando para ver si podemos sacar algo para los tamales. ¿Y la gente está viniendo bastante aquí al mercado? Pues por hoy es que se ha visto el movimiento, pero estos días ha estado muy bajo. ¿Es la única oportunidad que tienen ustedes para...? Sí, es la única oportunidad que nos queda de hacer algo. Bueno, gracias Luis, que siga vendiendo aquí. Vamos a continuar haciendo un recorrido por ese mercado. Vemos que la gente está aprovechando ya, digamos, a última hora para hacer sus compras de Navidad. Vamos a ver acá a esta señora. Hola, joven. ¿Anda comprando aquí? Sí, en los mercados. ¿Y qué anda comprando? Aquí los estrenos de mis hijos. ¿Y cómo ha hecho? ¿Ha tenido dinero para hacer la compra? No, estoy ajustando ahí. ¿Ya hoy, el 24, va a hacer la compra? ¿Por qué no lo hizo antes? No, porque como este... hasta hace poquito fue que lo salió una ayudita, entonces pudimos. Sí, por eso. ¿Qué le va a comprar a los niños? Bueno, ahí tenemos por todo. Porque ando también cosas de la escuela, para que me sirva también para la escuela, pues... Usted sabe. ¿Él es un niño? Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Eduardo. ¿Eduardo, qué compraste hoy? De zapatos. ¿Para qué? ¿Para celebrar la Navidad feliz hoy? Sí. ¿Qué vas a hacer en la noche? Rentar cuetes. ¿Pero con cuidado? Sí. Gracias, José. Bueno, vamos, gracias. Vamos a seguir aquí caminando por todos los lugares. Hola, ¿qué tal? Hola, amor, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, amor. ¿Cómo está la venta hoy? No, pues fíjate que hay movimiento, amor. De todos estos días ha habido buen movimiento, ¿para qué no los quejamos? De todo a todo, amor. ¿Qué es lo que más le está buscando a la gente? No, todo en general, todo lo que es de arriba y de abajo, amor. Para que no hay por qué decir que no, pero hay buenas ventas. Y hasta llame a la gente a que venga a comprar aquí a los mercados. Claro que sí, a la población entera, verdad, que aquí en la Tegucigalpa hay buenos precios. Para que excelente, amor. Rebajas y ofertas. Rebajas y todo, amor, para que todos tengamos buenos precios. Gracias, gracias. Pese a que existe una ordenanza municipal en la capital de la República, algunas personas han determinado vender algún tipo de explosivos, algunos de menor fortaleza y otros más suaves para alegrar a la gente. Buenas, señora, ¿qué tal está? Estamos de la tribuna. ¿Va a disfrutar hoy? ¿Va a hacer que la gente disfrute con las lucitas de bengala? Bueno, no quiere aquí apoyar. Hola, joven. Vamos a ver. No puede. Pero los muchachos, los niños se van a divertir con las lucas de bengala, joven. No podemos, amoroso. Gracias, joven. Gracias, joven. Bueno, aquí podemos ver en los mercados de Comayabuela, que se está expendiendo lucas de bengala, polcancitos, para alegrar a los niños durante la Navidad de este 24 de diciembre. Bueno, este es el ambiente que se vive en el mercado de Comayabuela a pocas horas de que se celebre la Navidad en Honduras. Regresamos a la Tribuna TV. En cámara, Josué García, Nelly Amador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!